Para impulsar las artes, fomentar el reciclaje y apoyar la educación en el estado, más de 30 artistas oaxaqueños crean el proyecto Reciclarte Oaxaca Festival. Mediante un festival artístico que se realizará el 30 de julio con música, teatro, danza, pintura, escultura, fotografía, artes plásticas, visuales y textiles, en los museos Casa de la Ciudad, San Pablo, de la Filatelia, Foro Locomotora y Estadio de Béisbol, se busca recaudar 5 toneladas de PET reciclable, el cual será intercambiado por material escolar, para ser donado a 34 escuelas multigrado de los 12 municipios más pobres de Oaxaca. Las escuelas multigrado, para las que no las conozcan, son las que son atendidas por un solo maestro, no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen luz, están en condiciones deteriorables, nosotros vamos a lograr apoyar a 34 escuelas de estas, de los 12 municipios más pobres de Oaxaca, y estaremos apoyando a cerca de 620 niños, que esto es en la primera edición de reciclar, que nosotros queremos que esto siga avanzando, poder ayudar a más niños, a más municipios, y pues es como el centro del proyecto, lograr esta meta, es por eso que estamos haciendo activaciones del proyecto en diferentes puntos, vamos a hacer una gira de conciertos en las escuelas secundarias técnicas, escuelas secundarias privadas y prepas por todo el centro de Oaxaca. De esta manera se ayudará a más de 600 infantes que estudian en condiciones deteriorables. A la campaña que terminará el 30 de julio se suman 22 escuelas secundarias y preparatorias, así como espacios culturales. Sin el apoyo del gobierno estatal, este grupo de jóvenes pretende que el festival se repita cada año, para que aumente el número de beneficiados que en esta ocasión viven en Coicoyán de las Flores, Santa Cruz, Acatepec, y Bartolomé Ayutla, entre otras poblaciones. Con imágenes de Jacob Cosmes, para MVM Televisión, Liliana Velasco.